Te realizaron en esta estación una acción con una chica muy jovencita que es Candela Francisco, que es campeona mundial sub-20 de ajedrez. Wow, tiene 17 años ella, es la primera mujer argentina en lograr el máximo título mundial, sub-20 de ajedrez, increíble, ¿no? Y es muy llamativo también ver estas historias, y estas pequeñas historias que en un mundo, digamos, de tanta pantalla, de tantas redes sociales, de tanta tecnología que nos invade. Y distracción, porque ahí está el ajedrez, exige concentración. Concentración, todo lo contrario. Bueno, muy linda esta acción y bueno, tenemos la nota para pasar, Javi, dale. Estamos en Futuro Sustentable, estamos con Candela Francisco, campeona mundial de ajedrez y una movida con Emova en el Concepcionario del Sub-T de Buenos Aires. ¿Por qué, Candela, esta movida? Primero, felicitarte por tu campeonato y por qué esta movida con Emova. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias. Esta iniciativa la tomó Emova, realmente estoy muy contenta, porque creo que va a promover muchísimos valores y también al deporte mismo. La disciplina, la perseverancia, las responsabilidades son factores claves en el ajedrez y darle más visibilidad, que mucha gente no conoce el juego. Me parece genial, así que hacer unas simultáneas en el sub-te sería algo inusual, impensado y Emova está haciendo un excelente trabajo. De hecho, se escucha detrás. Sí, se escucha desde que ya llegó. Estamos en la estación Lacera, se escucha detrás el ruido del subterráneo. Vas a ser simultánea. ¿Qué expectativa tenés? Porque veo mucha expectativa los que vienen a jugar contigo. Bueno, mis expectativas son que todos se libertan mucho, yo también. Soy competitiva, así que obviamente quiero ganar todas las partidas, no lo voy a negar. Y que, bueno, puedan llevarse todos un lindo recuerdo y puedan adentrarse más en el ajedrez y los que no lo conocen, al menos que aprendan las cosas básicas, ¿no? Exactamente, conocer las cosas básicas que, por ejemplo, yo no me animo a jugar contigo. Pero bueno, contanos, ¿qué edad tenés? Tengo 17 años. 17 años. ¿Cómo llegaste a este deporte y cómo creciste en este deporte para llegar a campeona mundial? Llegué al deporte cuando tenía 9 años. Fue meramente plan de Dios porque mis papás estaban ayudando en un comedor de niños todos los sábados a la mañana y decidieron que mientras tanto yo hiciera alguna actividad recreativa y encontraron que en un pequeño shopping que hay en Pilar, que es donde vivimos, daban clases de ajedrez mismo día, mismo horario, así que me preguntan si quiero ir. Yo accedo, voy con mis abuelos y cuando terminan me preguntan si me había gustado. Y bueno, como me había gustado, empecé a ir semana tras semana y ahí empezó toda la aventura, ¿no? ¿Y cómo es esa escalada hasta el campeonato mundial? Y bueno, obviamente se empezó por hobby para divertirme, para compartir un tiempo con otros chicos y después a medida que iban pasando los meses los profesores iban dándose cuenta que tenía un talento oculto entonces me empezaron a decir qué torneo debería jugar, me preguntaron si quería jugar uno que era en Villa Guay. Nosotros accedimos, resulta que yo allá era el Nacional, quedé tercera y yo apenas había empezado a jugar. Y después fue muy rápido, conocí Villa Martelli en Vicente López, donde, bueno, represento al club desde entonces. ¿Ajugués al club Villa Martelli? Sí, hoy todos los viernes a tomar clases con Diego Valerga, así que ahí es donde empecé a adentrarme más en los torneos internacionales. Bueno, hasta que llegué a esto, ¿no? ¿Y el logro dónde lo conseguiste? Lo conseguí en Ciudad de México el año pasado, en los últimos días de septiembre, primero de octubre exactamente fue la premiación. Fue un sueño y una meta que tenía hace muchos años atrás y una vez conseguido es una alegría tremenda, aunque no soy conformista, así que siempre yendo por lo que está por delante y seguir superándome a mí misma, ¿no? Justito, para cerrar, vos dijiste no soy conformista. ¿Qué le recomendarías a los jóvenes que vienen a jugar con vos hoy para que puedan crecer en este deporte tan lindo y tan de cabeza, por decirlo de alguna manera, no? Sobre todo que se diviertan, que ese es el primer foco por el que uno empieza a jugar ajedrez y después creo que si le dedican tiempo, interés y son perseverantes van a lograr sus metas. Candela, muchísimas gracias. Gracias.